Has aprendido a cargar el peso de la verdad que llevas en tu camino Has aprendido a soñar siguiendo la realidad de los que luchan contigo Caminas hacia adelante buscando el horizonte para sentirse vivo Y vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Has decidido ignorar al que pretende llegar permaneciendo escondido Has decidido llevar tu vida hacia otro lugar sin su cumplir al olvido Caminas hacia adelante buscando el horizonte para sentirse vivo Y vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Caminas hacia adelante buscando el horizonte para sentirse vivo Y vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Te apartarás a tu lado lo que está envenenado Lo podrido y lo malo Y vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Caminas hacia adelante buscando el horizonte para sentirse vivo Y vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Caminas hacia adelante buscando el horizonte para sentirse vivo Si vas dejando hacia atrás la pierna que hay que apagar para alcanzar tu destino Para captar tu destino Para captar tu destino Para captar tu destino